El bohemio que sufrí tensamente, la amargura de un modo de desconsuelo, y no renuncio jamás del agua al diente, porque solo el licor es mi consuelo, y no renuncio jamás del agua al diente, porque solo el licor es mi consuelo. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. El licor es el único consuelo, para todos los brindis de la vida, que vagamos sin rumbo en el sendero, buscando una ilusión desconocida. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Si no atrajo hermosa cantinera, seré su amigo y seguro confidente, aunque solo la copa me enamora, cuando la veo repleta de agua ardiente. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida.